Buenos días a todos. Hoy, jueves, el 16 de diciembre, vamos a hacer este seminar de las nuevas construcciones de aquí en Miami, lo que tenemos. Yo para este webinar, yo voy a presentar tres nuevas construcciones que tenemos acá. Yo para la persona que no me conoces, estoy Fabriz Hernández. Bueno, hay palabras que no conozco, no estoy español, estoy francés, igual que tengo el nombre, la pedido, perdona, que corresponde, pero entonces si hay palabras que me exprimo mal, que me perdona, que no es mi primero idioma. Entonces, aquí en la pantalla se ve mi presentación, soy Fabriz Hernández, yo estoy aquí, business realtor en Miami, agente de bienes raíces, y yo hago business y residencial. Entonces, yo voy a presentar hoy aquí, si puede usted ver a la cadena de YouTube también todas las construcciones que tenemos, aquí la cadena de YouTube está puesta. Yo voy a presentar tres nuevas construcciones para que ustedes se den cuenta que cómo se procesa, porque lo importante no es los tipos que habíamos elegido, ni más el proceso de cómo se pasa, y más, además, el funcionamiento después tenía que comprar, o después había comprado un departamento aquí nuevo, o empezando un contrato aquí en Miami. Entonces, vamos a empezar. Aquí en Miami, habíamos seleccionado tres construcciones, que es la 1030 South Beach, que está la 30, la 15 Street, al lado de Inconwood. Ustedes, ya voy a ver, a ver, dentro el curso de development que voy a hacer aquí para la explicación de la nueva construcción este. Hemos seleccionado también del Monaco Yacht Club Residence, que está a las 6800 Indian Creek Drive, en Miami Beach, y la 57 Ocean, que está a las 775, en Collins Avenue, aquí en Miami Beach, en Mid Beach. Empezamos para primera que la 1030 South Beach, 1030 King Street. Es un edificio, edificio boutique, se llama que es un edificio que hay también un poco de tienda adentro, con todos los amenities, con todas las cosas de estos, que hay cuarenta y tres residencias, y tres pisos de residencia de lujo, con el tamaño de seis veintiuno, hasta mil ciento noventa, pie cuadrado, anteriores, obvio, que ofrece de uno a dos habitaciones, muy poco de estudio, y con un acceso de entrada sin llave habilitado, con el Latch Bluetooth. Latch Bluetooth es un sistema que se puede abrir la puerta con el teléfono, con todo sin llave. Un sistema de un poco avanzado, que todo está haciendo casi casi, que es, es una cosa smart, que se llama. El 1031 edificio de lujo, que igual que le dije, igual está ubicado directamente en South Beach, al lado, vamos a ver, al plano, entre Española Way y Linkerwood. Ok. Aquí, a la mano izquierda, vamos, 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 vemos las fotos que estás haciendo, que es, cómo estará el edificio, y aquí por dentro, la sala de relajaje, aquí abajo, T30 es una comunidad de, de renta, de exclusividad de lujo, perdona, con solo cuarenta y tres departamentos, es un pequeño edificio, no es un edificio muy grande, con el estudio que empieza a cuatrocientos noventa y nueve mil, que es barato para South Beach, además, para un estudio de lujo. Este edificio va a tener una vida ideal para lo que alquiler o lo que vive, porque todo es elegante, se va a ver dormitorio de uno o dos, pie cuadrado, el rango será de seis veintiuno a mil ciento noventa, tres pisos, y cuarenta y tres unidas, que el developer es Shoma Group, que es un, que está conocido en Miami. Vamos a ver lo que es cargar, perdona, característica del edificio. Cuarenta y tres residencias de lujo, igual que le dije antes, las unidas seis veintiuno hasta mil ciento noventa pie, yo lo digo antes también, de uno o dos habitación, del sistema de apertura de la puerta, con el bluetooth directamente con el teléfono, todo el sistema, con el sistema de cámara. Hay el termostato para manejar la temperatura del departamento, además cuando estás fuera, pero también cuando estás dentro, se maneja también con la aplicación, con el wifi o con el cinco G. Ventanas de huracán, piso de porcelana blanca de doce por veinticuatro, son dos, son cuadrados muy grande, y accesorio de humilación diseñador, que es todo, todos son diseñador de, las luces son de, de led diseñado, que todo está bien pensado y de lujo, las, las cosas para los electrodomésticos de, de acero inoxidable, de Smart Samsung, es una marca que está conocida y reconocida. La residencia selección acuesta con lista de cocina, todos los cocinas se va a tener con una pequeña isla, de los, los contratos, como se llama esto, los, los, el plano de la cocina, se va a estar de quarts, el baño también se va a estar igual que un, va a aparecer igual que un spa, los departamentos de lujo son así, parece que todos son de cinco, hotel, cinco estrellas hotel, y va a estar diseñado todos los departamentos de este edificio. Este edificio me gusta más porque, míralo, este es un pequeño edificio que no hay mucho restricciones, no ha hecho cosas para hacer para el problema de un edificio, se va a tener un parking, cada departamento se va a tener un parking asignado, una terraza de cada uno, una estación de carga USB dentro del departamento, lavadora, secadora dentro del departamento, los baños, otro, igual que te le dije, con una ducha de lluvia, eh, que está diseñado. Así, este edificio, todos los cosas de la cabeza estética, es que se van a dar de cada uno de otro departamento. Aquí se puede ver lubrificación, aquí es, estás aquí mismo, ten treinta, acá ves, aquí tenemos Alto Road, aquí Española Way, aquí Lincoln Road. Lincoln Road, divino, todo el mundo conoces, que es donde hay todo, todo, todas, todas, todas las cosas de, de turismo, los shop, etcétera. Más cerca se ve acá, ves, aquí cualquier cuadrado de la playa, de West Avenue acá, que es de la valla. Se puede dar cuenta a la mano izquierda, se ve la piscina, que está con la vista directamente a la ciudad, y que va a estar aquí al mismo, al mismo nivel que el suelo. El edificio de condominio en preconstrucciones es al corazón de Castle Beach, tres pisos, terraza muy grande, estímulo de arte currado, lobby atendido veinticuatro horas, siete días con seguridad, también terraza grande, hermoso, con jardines, la piscina olímpica, que yo lo he dicho antes, y era de yoga al aire, y era también de barbacoa, y comedor de barbacoa con un techo aquí arriba, donde se puede, para proteger, o del sol, o de la lluvia, puede ser que hay veces empezamos un barbacoa, hay que empezar a llover, entonces todo está abajo, techo. Hay también sala de salones social, si ustedes quieren estar en meeting, si quieren seguir gente, si quieren hacer cosas, y almacén para poner el material deportivo, el pádel, la raqueta, la bicicleta, todo lo que sea. Pues aquí, habíamos reunido un perdefoto para que ustedes se da cuenta, más o menos, cómo se va a situar la, la nueva construcción esta. Acá. Yo voy a explicar este, este proyecto, luego se voy a explicar cómo se hace para comprarlo sin tener problema, el que puede tener el apoyo. Vamos a ver un perde plano de este edificio. Yo puse un perde plano, y otro consejo directamente de ir a mi página web, www.youdreammia.com, se puede ir también directamente a mi cadena YouTube, Hernández Fabriz, Fabriz Hernández, se ven directamente todos los proyectos, más a la página web, y más al YouTube también hay un perde vídeo, que está de las nuevas construcciones. Este no está todavía, dentro de un perde día se va a estar. Acá. Entonces, todo lo plano, lo voy a pasar un poco rápido, porque todo lo plano le vas a tendrán en la página web para seguirlo, y ver lo que te gusta. Esto de una habitación, con el, el balcón, la terracita, aquí también, aquí otro, este ves aquí, a la mano derecha, donde está exactamente el departamento. ¿Ok? Una habitación, la línea, ¿dónde está? Acá, lo, me dejé, lo paso un poco más rápido, porque este se encuentra fácilmente, perdona, directamente a mi página web. ¿Ok? ¿Ves? Estas son las más grandes, que son en dos plantas, acá mismo, que son aquí, y aquí. ¿Ok? Acá, y acá. Habemos hecho, igual que siempre, una pequeña comparación de los precios del tamaño. Para un departamento que está de sesenta y tres metros cuadrados, el precio de este se va a estar, cuando digo, modelo un baño, una habitación, precio cuatrocientos noventa y ocho mil, modelo dos, tamaño, con un baño también, pero sesenta y cuatro metros cuadrados, quinientos, quinientos quince, con novecientos mil dólares. Aquí el método de pago, para la persona que vive aquí en Estados Unidos, son de quince a treinta por ciento, con depósito inicial. Después, la persona que está extranjero, son treinta por ciento de inicial. Y no hay plano para pagar durante el proceso de la, de la, del edificio que está haciendo, el edificio se puede pedir solamente en el setenta por ciento a la entrega del departamento. Acuérdese, que si usted no tiene el dinero entero para comprar este departamento, que podemos hacer el financiado. A ver, y hay veces que depende, el financiamiento es mejor que de pagar cash. Bueno, este es un cálculo, depende de uno cada uno. La renta para sobre este edificio, lo que se puede hacer. Edwards Apartment novecientos cincuenta y tres en Collins Avenue. La renta es de mil cuatrocientos hasta mil seiscientos cincuenta para un estudio, una habitación en un baño. De quinientos pie a seiscientos pie cuadrado. ¿Ves? Y justo que corresponde Flamingo Point, que corresponde más o menos de más cerca de los, del departamento que tenemos ahora. El quince cero ocho, Bay Road, en Miami Beach, también aquí la renta mensual es de tres mil ciento veinticuatro, hasta veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos. Sí, sí, ustedes habían entendido, un cinco habitación que habíamos visto el plano que está para acá. ¿Ok? El precio se va a estar de, aquí, a ver, de tres mil ciento veinticuatro mil hasta veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos. Los pies cuadrados son de siete veinte a cuatro mil trescientos cincuenta y tres. La renta aproximada, no solamente de los dos departamentos que están acá, habíamos hecho el estudio más o menos de la situación encima de diez departamentos, es de dos mil quinientos a tres mil. ¿Ok? ¿Ok? Y y está, señores, para este edificio. Vamos a ver el segundo que se llama Monaco Yacht Club Residence a las seis mil ochocientos. Unas dos, segundo. Seis mil ochocientos Indian Creek Drive en Miami Beach. Este edificio es un condominium de preconstrucción que está frente al mar. Este edificio me encanta porque está, ustedes se van a ver al al plano. Se, que este edificio está directamente al al lado del mar. Se, y cuando ustedes se va aquí abajo, que se va por el mar de este sitio directamente, no hay problema, no hay sitio, se, se llega directamente al sandbar, se puede ir directamente al mar completo. ¿Ok? Son doce pisos ubicados a las seis mil ochocientos Indian Creek Drive en Florida, que ofrece hermosa, hermosa residencia con un diseñador Piero Lisoni y todo esto son residencias treinta y nueve, nueve residencias de lujo y dos áticos de medio piso. De los dos áticos que son de dos planta, dos planta, medio piso. Este edificio, la mayoría de este edificio está basando en el en la cliente de lujo. La presión empieza de un millón doscientos hasta cuatro millones en más. Las ventanas y los techos, todas las ventanas se van a estar igual que se puede ver a la mano izquierda en el edificio. La ventana se va a seguir del suelo hasta el fondo al techo, con techo de once pie. El año de construcción empieza el año que viene, dos mil veintidós, uno a cuatro dormitorio, de nueve centos dieciocho a dos mil ochocientos cuarenta y cuatro. Dos de piso, treinta y nueve unidades. ¿Ok? Rango de precio de un millón ciento cincuenta y ocho mil a tres millones ochocientos ochenta y uno mil. El promedio del pie cuadrado es de mil trescientos cuarenta y cuatro y el día en el mercado promedio se queda a setenta y cuatro. Mira, vamos a ver dónde. ¿Qué tienes este? Ok, vamos a ver acá. ¿Ves? Directamente el Monaco Yacht Club se va a situar acá. Son a dos cuadros de la playa, nada, una tontería, pero está aquí en la bahía mismo. Este es estupendo. La situación acá es, mira, es realmente estupenda. Se ve un poco más cerca para acá. ¿Ok? Características. Esto me cuesta para diérselo, lo siento. Treinta y nueve residencia que ofrece de uno a cuatro habitación, que se varía de tamaño de novecientos dieciocho a dos mil ochocientos cuarenta y cuatro. ¿Se acuerdan? Te lo dije antes. Hay walk-in closet dentro de los departamentos. Hay el sistema de hogar Crestron, que es ese sistema, es un sistema que se manipula todo por el teléfono, por el iPad. Entonces, la temperatura, la televisión, toda la seguridad, todo, todo. Hasta el valer parking, si usted le deja su coche al valer parking, se puede también llevarlo por esto. La aplicación lleva cámara y lleva todas las cosas, tecnología, que está bien coordinada. Entonces, acá, las ventanas también son de impacto, impacto de huracán, que se lleva de diez a once pies de altura también. El piso es ropeo de madera, arigoni, de tablones, ancho, y de todas las partes de la cocina moderna, bofi. Con también la, la, el, ¿cómo se llama? El costo de la cocina, el, el, el plano de la cocina de marro, que es de piedra de corrian italiana. Este es lindo, lindísimo. Habitualmente aquí en Estados Unidos hacemos siempre de quarts. Este es de, es así, de, de corrian, ¿sabes? Aquí es. Entonces, ¿qué más? Eh, acá, acá. Los baños, los baños, ¿cómo va a estar hecho? De mármol, todo es, mármol salvatoria, para deres, que parece humedad, eh, que parece humedad, sé que es un nuevo diseño, que se está haciendo de moda, que parece que la paleta está humedificada, pero no está, es un, es un diseño. La bañera de Miltec, y completamente independiente, una ducha de lluvia, con el vidrio sin marca, sin, sin marca, sin, sin paleta, ¿sabes? Es realmente una, una cosa de cristal, que es, eh, impresionante. La terraza ofrece también parrillada, al aire libre, completamente equipada. Eh, la terraza va a llevar un barbacoa y todo para cosas para hacer, para hacer disfrutar su vida. ¿Qué más? Amenidades. Hay, por supuesto, gran vestíbulo de doble altura, aquí a la entrada mismo, terraza grande, para tomar el sol, con la piscina jajuzzi, tómboras, la rea de barbacoa, igual que le dije antes, entonces, ¿ves? Se ve, pues, más o menos se ve para aquí, por la terraza. ¿Ok? Gimnasio de alta tecnología, vista a la bahía, acceso, esto está muy importante, escúchense, señores, escúchalos, señores. Hay amarre al departamento, a los, al edificio, perdón, doce amarre. Ok, no hay para todo el mundo, pero hay doce amarre, quiere decir que ustedes se puede tener un barco grande, porque acá se puede pasar, hay un puente a la setenta y nueve, pero este puente se abre completamente para dejar pasar los barcos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este edificio, ustedes se puede traer un barco grande, lo que sea de la medida, da igual. ¿Ok? Entonces, este da un valor al edificio muy grande, porque cuando se va para acá, directamente se puede llevar al mar. Aquí es muy importante, también hay parqueo para ustedes y para los amigos que vienen a visitar. Aquí yo pusieron también, voy a pasar rápido los, un terreno plano de los departamentos que hay allá. Este es de cuatro habitaciones, tres baños en medio. Acá, si vamos a la residencia B, ok. Acá mismo, la residencia D, tres habitaciones, tres baños en medio. Acá también, acá son los rangos de precio. Los rangos de precio, ¿qué es? Vamos a ver. A los cuatro habitaciones, tres baños en medio, estamos a tres millones trescientos por cuatro millones. El Bay West, dos habitaciones, dos baños en medio, mil trescientos square feet, mil seiscientos treinta y nueve. El Bay West, el Bay, el North Ocean. Sí, North Ocean, perdona, que estás por las tres habitaciones, dos baños en medio, que son bastante grandes, porque dos mil cuatrocientos veintidós cuál es grande, que son acá a dos millones ochocientos. el resto que está el precio en demanda, porque es una unidad muy 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 grande, que estamos a dos habitaciones, dos baños y medio, bueno este no pero este es el problema que dice que no tenemos todavía el número, vamos a tenerlo supuestamente hoy, y así se va a permitir de continuar y al final tenemos tres habitaciones baños y medio a dos mil doscientos setenta y ocho square feet el procedo para comprarlo este tipo de departamento son veinte por ciento la firma del contrato, veinte por ciento a la construcción terminada, sesenta por ciento a la entraga entonces, ¿qué quiere decir? ¿Usted está interesado, por ejemplo, a este departamento? Pide todas las formaciones, listo, le damos veinte por ciento se cobra al momento de la firma después cuando está terminado este departamento está veinte por ciento a pagar de vuelta y sesenta por ciento cuando el developer entra al departamento claro, por supuesto, hace todo el trabajo hace el workflow hace todo y se puede pasar directamente para acá para pagar el precio lo que yo quiero lo que yo quiero dir es que es 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 diferente de los developers la mayoría sé que los developers son habilitados a construir el departamento el edificio porque esto simplemente está aprobado por la ciudad porque tienes sesenta por ciento del edificio ellos empiezan a construirlo y con el dinero de los señores hace la continuación del edificio es por eso que pide dinero es por eso también que lo tienes el departamento más barato cuando ellos lo empiezan ok aquí tenemos un comparable de lo que se alquila a más o menos a los arrendedores para una habitación dos habitaciones baño mil ciento cincuenta square feet y al seiscientos seis Indian Creek para tres habitaciones tres baño y medio se alquila más o menos cinco mil ochocientos por mil seiscientos setenta y cuatro quince cinco perdona square feet entonces hemos hecho el promedio de este edificio se va a tener una renta mensual de tres mil quinientos hasta seis mil aquí tenemos cincuenta y siete este cincuenta siete es diferente es un otro proyecto es el último que vamos a presentar que está muy lindo lo habíamos visto en construcción aquí porque nosotros tenemos la oficina aquí a las cincuenta y cuatro a un perdé bloc de este y y está y lo hemos visto que está creciendo 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 y ahora está terminado está dos plantas de acá y yo fui y hay solamente dos unidades que queda yo voy a llamar a Christopher para ver lo que queda exactamente de los dos unidades que queda aquí en el coso del cincuenta y siete ocho cincuenta y siete ocho ofrece una vista estupenda y además a los pentados porque estamos aquí en el área de los millonarios aquí mismo y estamos aquí al lado del setenta y uno condominium en Miami con una vista estupenda al mar o igual cuando está la valla es muy linda también acá acuérdase yo le dije setenta y uno departamento hasta un diseño que está un poco tropical se va a saber un poco más adelante que la ofrece como punto focal espaciosa terraza exteriores y además que exhiben una presionante vista del frente marítimo de la vista que hay adelante acá la playa misma de Mid Beach perdona de no Mid Beach la cincuenta y siete es Mid Beach cincuenta cincuenta siete perdona me duele un poco la garganta entonces cincuenta siete yo lo dije dieciocho pisos diseñados para Cala Donado un estudio de arquitectura arquitectónica de la cuenta que cuenta ochenta y uno residencias de condominio moderno a tipo tropical se ve porque hay mucho palmera el techo está de madera pero no de madera oscura de madera un poco de madera tropical con un verniz muy lindo y que se ve de lejos lejos los residentes tienen acceso directo a doscientos veinte pies lineares de Atlantic Beach que es Atlantic Beach es si ustedes no lo han visto pasan en YouTube yo hago muchísimo video de la rea porque estamos aquí cincuenta y cuatro cincuenta y seis cincuenta y siete de la rea de atrás de Mid Beach con el boardwalk en donde es esto que ellos llaman el board el beach board así se ve se ve que cada día cada día hay muchas cosas que se se en Miami en este área acuérdate que estamos a la la área de los millonarios que está ubicado este este building que está muy lindo porque yo lo vi en vivo y fue directamente a la tarde para verlo que está cerca de todo porque aquí tenemos veinte minutos del aeropuerto está cerca de South Beach está cerca del district de Windwood de Tantan de Puykel está cerca de todos los sitios realmente cruzamos el puente de la cuarenta y uno y aquí estamos ¿sabe? entonces ¿qué más? los dormitorios de dos a cuatro unidades ochenta y uno unidades de doce ocho piso el precio tres mil trescientos el pie cuadrado aquí el día promedio en el mercado veintinueve que es muy poco para la nueva construcción ¿verdad? Rango de precio de dos millones seiscientos hasta nueve millones quinientos pie cuadrado el rango también mil doscientos cuarenta y cinco hasta tres mil cuatrocientos setenta y cuatro vamos a ver dónde se sitúa este ¿la ves? tenemos de aquí arriba aquí arriba aquí al oeste aquí al al south Miami ok espera voy a intentar devolver esto no puedo bueno acá es para ir a ver más para enseñarse más o menos que la carta donde está estamos al final de la península ok la carrera rística de la residencia terraza de doce pies son terrazas bien y bastante grande una profundidad también de profundidad sorry que está muy muy bien hecho el techo de madera igual que le dije antes vista paranómica de la mar y de la ciudad cuando he dicho paranómica es paranómica créeme acá grande altura de techo hasta diez pie igual que de los otros se va a tener ventana de un pie hasta el plafón acá el techo todas todas los electrodomésticos son de marca wolf accesorio italiano en toda la parte dormitorio principal con baño por supuesto principal suite acceso a la terraza directamente que quiere decir que los los penthouse tendrá directamente acceso a la terraza y al salado de baño también hay dos entradas para acá y cuando es el piso de piedras este este acá acá dos residencias de casa de playa y tener el piso en cuenta de raza privada ¿qué quiere decir? y quiere quiere decir que dos residencias se va a tener en el tercer piso una terraza privada amplificada que son los departamentos un poco más grande que son los más personal y donde además se ve toda la skyline aquí en Miami Miami Beach donde acá la residencia en los pisos superiores con vista al mar y la cuida dos cuidado dos penthouse residencial que cada uno tiene su piscina privada esto es muy raro además para un departamento de lujo yo me acuerdo que había un departamento de la Hyde si me acuerdo que el dueño construyó una piscina porque no había en su penthouse ¿viste? entonces ellos se ha servido de razón y ahora hace dos especialmente penthouse con la piscina dentro la ventana y la puerta son de vidrio pero son de empacuindos empacuindos que en caso de hurricán por lo menos está protegido todas las residencias son frente igual que nosotros hemos hecho para acá igual que todos los muebles en la dirección del mar aquí se ve directamente de la vitrina que está en vitrina grande del suelo hasta el techo yo me repito pero hace falta saber que esto es tu pando si usted quiere ver más video más foto del de los del ocean de 57 ocean también vamos a ponerlo a la página web sígueme también en el youtube acuerda suscríbete en el youtube así verás toda la foto que se está tenemos más acá acá vamos siguiente mira acá está es una pena porque la foto no está muy buena porque adelante todo todo el edificio en el mismo es es muy lindo no se ve todos los balcones los balcones son de vitrio ventanas son de vitrio también está directamente con un sistema un poco tropical es 71 departamento 18 piso tropical residencia moderna con 2 a 4 habitaciones con el tamaño de 1240 45 a 3.474 unificado igual que dije antes millonario es la red de los millonarios acá de Miami Beach con acceso directamente al boardwalk el boardwalk que está del lado de la playa usted de cuando sale del edificio igual que un poco más que acá acuérdense nosotros tenemos la oficina aquí a las 54 45 en Collins Avenue en el Castle Beach entonces estamos a dos bloques de acá directamente tú sales del edificio ellos salen directamente del lobby se van directamente al mar estupendo también acuérdase que este es central que tenemos acceso muy rápido de 20 minutos hasta el aeropuerto y bueno digo 20 minutos puede ser que a veces 15 estamos al lado de Lincoln estamos al lado del country velar todo todo velar todo el mundo conoces las tiendas de lujo aquí hay un camino de 8 millas que es el boardwalk de un lado se va hasta South Beach del otro lado se va hasta velar es estupendo el boardwalk que ha hecho ahí se puede ir de deporte se puede ir a correr se puede pasear se puede ir a todo aquí hay mucha gente también que hace deportivo el deportivo de la mañana para acá y también por la noche se ve hay mucha gente también que está paseando en Saint Boardwalk el servicio el nivel del suelo dos amplias piscinas inicia frente al mar bordeadas de cabanas que hay dos piscinas y todos los cabanas aquí en frente acá directamente un bar la piscina salón social donde se puede reunir donde se puede hacer miren servicio de concesión junto para la piscina servicio de piscina para la toalla para todo es un muy famoso spa que está dentro hay todo piscina spa sauna suite thermal bañera aroma mat está muy divino porque todos los amenities que está puesto este que parece un hotel de cinco estrellas la suite de tratamiento interior privada cabana privada bañera de vitalidad hay todas las cosas para estar muy bien aquí a este edificio que no falta ir no necesitamos ir de otros spa de cinco estrellas porque esto le vale completamente la habitación club con la cocina hay también a la cocina al club de la cocina un chef de alto nivel de cocina profesional para todos reuniones privada para para todo lo que usted se puede hacer que se puede ayudar barbarcoa también parchada que se llama para allá sala de paquete de seguridad para la entrada que es que es todo todo toda la sala de paquete que está securizada y que todo el dueño puede recibir habíamos también puesto en verde planes a ver este los planes también voy a hacer un poco igual que que el otro que los planes son disponibles en la página web se puede ver en detalle voy a pasar rápido en esto de esto encima de esto tres habitaciones tres baños en medio aquí ves que estás aquí a la esquina aquí al medio igual son doce tres dos habitaciones tres baños acá otro para acá acá continuamos dos habitaciones dos baños en medio no sé si ustedes saben pero cuando nosotros dijimos dos baños en medio queremos decir que son dos baños en medio es porque es una pequeña plaza donde hay un lavabo y un toalete solamente que no hay cosas para ducharse entonces se llama medio ok aquí otro plano aquí también aquí también ves acá cada vez tenemos la diferencia del la línea que se puede directamente por el plano del departamento que yo estoy haciendo acá 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 toda la línea está también acá ok ok esto es la última además continuamos hemos hecho un pequeño estudio de la renta que se puede tener dentro de este área porque usted está bien no se puede vivir dentro de este departamento por supuesto pero si usted también quiere dice bueno voy a comprarlo para alquilerlo para tener una renta un ingreso residual ok la renta mensual por ejemplo el 5225 es de 6.000 a 7.000 para dos o tres habitaciones ok el pie cuadrado 960 hasta 1200 a la 501 que es una carrera también muy lindo acá 5 habitaciones 5 baños el precio se va a estar a 160.000 que son realmente esto habemos checado un par de veces porque digo mira me parece muchísimo no entonces la renta aproximada de 57.8 hemos hecho un par de departamento se va a salir a 14.000 dólares y estas señores el más importante que yo quiero que ustedes saben si quiere comprar una si quiere comprar un departamento de nueva construcción hay tres caminos que se pueden mirar falta que se para la agencia nuestra o para otro falta que ustedes se quiera se deja apoyar porque hay diferentes etapas falta que usted está apoyado por un abogado falta que la compañía de título la tienes el developer tiene todo el developer entonces cuidado no se deja embarcar y dice mira no te preocupes tengo todo no pasa por tu realtor no te cuesta nada más y no te cuesta nada de cualquier manera y tu realtor se va a manipular y manejar todos los papeles que hace falta y te pone al medio todos los abogados que hace falta para que todo está bien hecho entonces los pasos son así tú decides de comprar un departamento tú haces un contrato el developer no es tu realtor el developer manda un contrato a tu realtor que tú firmas tú firmas el contrato tú tienes un par de días si tú no estás contento y que tú quieres cancelar que no hay problema por el momento te cuesta nada tú haces el 10% del del monto por el giro de bancario y así tienes la traza habilitante de todo búscalo bien porque este es el camino así usted después el realtor se va a encargar de todo cuando hay la diferente cota el developer se va a mandar un email a usted date cuenta bien de dar todos tus datos si tú cambias el teléfono dale a tu realtor también si tú cambias tu email dale también porque cuando usted va a venir al momento de pagar el saldo falta que alguien te puede conectar ok además el saldo si usted no tiene el dinero porque si quieres entrar el dinero que entra que está bien no sé qué cuál es tal pagando pagando si al momento que entregar el departamento usted no tiene el departamento no tiene el dinero perdona acuérdese que se puede para los otros tener un préstamo también igual si es extranjero y estas señores muchísimas gracias de abrir a mirar este webinar si usted tiene cuestión se puede mandarme directamente un email o whatsapp o un mes un mensaje de texto que yo puedo contestar acuérdase abónate a mi cadena de youtube te vas a recibir todos los alertas de los vídeos que yo pongo online de las nuevas construcciones acuérdate pónete directamente a mi página web para ver youtube mía para ver directamente yo voy a ponerlo al chat al chat acá este yo te vas directamente a mi página web de esta te vas a ver new construction la página new construction y tú tienes todo construcciones que nosotros tenemos online tenemos más a poner estamos poniendo a la página web poco a poco ahí está señores si ustedes quieren ver más también vas a la cadena de youtube este registro este webinar está registrado entonces si tienen cuestiones no preguntas no hesite mándame mándame directamente un email ok te espero pronto y a ver qué te pasa con las nuevas construcciones aquí en Miami muchísimas gracias por haber mirado este video y nos vemos pronto bye bye